Música Pude olvidar y no quise, pude marchar de tu vida Y ahora ni siento ni pienso, si algún día fuiste mía Pude olvidar y no quise, pude marchar de tu vida Y ahora ni siento ni pienso, si algún día fuiste mía Toda la rosa del parque triana, de las evalos suele ser metal Se me olvidó pedirle a tu boca, que no se vaya Dije hasta Dios con el silencio, atao mi mano llevo un blanco bañuelo Con lo bordao que he escrito yo con su nombre Yo me mantengo, yo me mantengo con Poca cosa que yo tengo y con Poco sueño que yo sueño con Poca cosa que me dabas tú Yo me mantengo con Poca cosa que yo tengo y con Poco sueño que yo sueño con Poca cosa que me dabas tú Toda la rosa del parque triana, de las llevado sin decirme nada Se me olvidó pedirle a tu boca, que no se vaya Dije hasta Dios con el silencio, atao mi mano llevo un blanco bañuelo Con lo bordao que he escrito yo con su nombre Yo me mantengo, yo me mantengo con Poca cosa que yo tengo y con Poco sueño que yo sueño con Poca cosa que me dabas tú Yo me mantengo con La poca cosa que yo tengo y con Poco sueño que yo sueño con La poca cosa que me dabas tú Poco sueño que yo sueño con Poco sueño you Poco sueño que yo sueño ya Poco sueño Poco sueño que yo sueño con